En la transición del siglo XIX al XX, la industria automotriz emergió como un fenómeno revolucionario que transformaría la movilidad humana. Diversas marcas automotrices surgieron, cada una con su propia historia y contribución única al mundo de los vehículos. Aquí, destacaré algunas de las notables marcas y modelos de la época. Ford Model T, 1908 y 1927. La llegada del Ford Model T marcó un hito en la historia de los automóviles. Diseñado por Henry Ford, este modelo se convirtió en el primer automóvil asequible y de producción masiva. Su línea de ensamblaje innovadora revolucionó la fabricación, permitiendo una producción más eficiente y, por lo tanto, una accesibilidad sin precedentes para el público en general. Rolls Roy Silver Ghost, 1906 y 1926, conocido como el mejor automóvil del mundo, el Rolls Roy Silver Ghost estableció el estándar de excelencia en la fabricación de automóviles de lujo. Fue famoso por su suavidad de conducción y su calidad de construcción excepcional. Este modelo contribuyó significativamente a la reputación de Rolls Royce como una marca sinónimo de lujo y artesanía, Daimler Motor Kerig, 1889. Aunque este modelo precede al cambio de siglo, es esencial destacar el Daimler Motor Kerig como uno de los primeros automóviles de la historia. Diseñado por Gatt, Daimler y Wilhelm Maybach, este vehículo de motor a gasolina marcó el comienzo de la era de los automóviles motorizados. Chevrolet Series C Classic 6, 1911, la Chevrolet Series C Classic 6 fue uno de los primeros modelos de la marca y contribuyó al establecimiento de Chevrolet en el mercado automotriz. Ofrecía un equilibrio entre rendimiento y asequibilidad, sentando las bases para el éxito continuo de la marca. Mercedes 35 HP, 1901, fabricado por la compañía Daimler Motor en Gesellschaft, el Mercedes 35 HP fue uno de los primeros automóviles de alta velocidad y rendimiento. Su diseño innovador y su motor potente establecieron las bases para el desarrollo de automóviles deportivos y de alto rendimiento en las décadas siguientes. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos automóviles que contribuyeron a dar forma a la industria automotriz a principios del siglo XX. Cada uno de estos modelos refleja la creatividad, la innovación y la visión de sus diseñadores, dejando un legado perdurable en la historia del automóvil, el coche sin caballos, 1885. El ingeniero alemán Karl Benz patentó el primer automóvil propulsado por un motor de combustión interna en 1886. Este vehículo, conocido como motorbagen o coche sin caballos, sentó las bases para el desarrollo de la industria automotriz, la carruaje motorizado, 1889. Desarrollado por Gatl, Daimler y Wilhelm Maybach, este prototipo precursor del automóvil presentaba un motor de gasolina y marcó la transición de la tracción animal a la motorización. El Ford Quadricicle, 1896, Henry Ford construyó su primer automóvil experimental, el Quadricicle, en 1896. Aunque simple en diseño, este vehículo fue crucial para el desarrollo posterior de los automóviles en masa, el primer automóvil de carreras, 1894. La competición automovilística surgió tempranamente, con el Paris-Rouen de 1894. Este evento destacó la capacidad de los vehículos motorizados y estimuló la innovación en el diseño y rendimiento de los automóviles, los modelos experimentales. Finales de 1800, ingenieros y diseñadores de todo el mundo experimentaron con una variedad de diseños y tecnologías, desde vehículos eléctricos hasta aquellos impulsados por vapor. Estos modelos experimentales contribuyeron al conocimiento acumulado sobre la viabilidad y las limitaciones de cada tecnología. La década de 1900 marcó el inicio de la producción más estructurada de automóviles, y aunque las marcas aún no eran tan distintivas como lo son hoy, estos primeros vehículos sentaron las bases para la evolución constante de la industria automotriz en el siglo XX. Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube, aquí les escribo historias y recuerdos de canciones, siéntase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscríbanse gracias, ya que esta, viejita, lo necesita. Entonces por favor compártelos con otros y con tu hermosa familia, bendiciones a cada uno y mil gracias. ¡Gracias!